lección 78 que los milagros reemplacen todos mis resentimientos tal vez aún no esté completamente claro para ti el hecho de que en cada decisión que tomas estás eligiendo entre un resentimiento y un milagro cada resentimiento se alza cual tenebroso escudo de odio ante el milagro que pretende ocultar y al alzarlo ante tus ojos no puedes ver el milagro que se encuentra tras él este no obstante sigue allí aguardándote en la luz pero en lugar de él contemplas tus resentimientos hoy vamos a ir más allá de los resentimientos para contemplar el milagro en lugar de ellos invertiremos la manera como ves al no dejar que tu vista se detenga antes de que veas no esperaremos frente al escudo de odio sino que lo dejaremos caer y suavemente alzaremos los ojos en silencio para contemplar al hijo de dios él te espera tras todos tus resentimientos y a medida que dejas estos de lado él aparecerá radiante de luz en el lugar que antes ocupaba cada uno de ellos pues cada resentimiento constituye un obstáculo a la visión más según se elimina puedes ver al hijo de dios allí donde él siempre ha estado él se encuentra en la luz pero tú estabas en las tinieblas cada resentimiento hacía que las tinieblas fuesen aún más tenebrosas lo cual te impedía ver hoy intentaremos ver al hijo de dios no nos haremos los ciegos para no verlo no vamos a contemplar nuestros resentimientos así es como se invierte la manera de ver del mundo al nosotros dirigir nuestra mirada hacia la verdad y apartarla del miedo seleccionaremos a alguien que haya sido objeto de tus resentimientos y dejando estos a un lado lo contemplaremos quizá es alguien a quien temes o incluso odias o alguien a quien crees amar pero que te hizo enfadar alguien a quien llamas amigo pero que en ocasiones te resulta pesado o difícil de complacer alguien exigente irritante o que no se ajusta al ideal que debería aceptar como suyo de acuerdo con el papel que tú le has asignado ya sabes de quién se trata su nombre ya ha cruzado tu mente en él es en quien pedimos que se te muestre el hijo de dios al contemplarlo sin los resentimientos que has abrigado en su contra descubrirás que lo que permanecía oculto cuando no lo veías se encuentra en todo el mundo y se puede ver el que era un enemigo es más que un amigo cuando está en libertad de asumir el santo papel que el espíritu santo le ha asignado deja que él sea hoy tu salvador tal es su función en el plan de dios tu padre en nuestras sesiones de práctica más largas de hoy lo veremos asumiendo ese papel pero primero intenta mantener su imagen en tu mente tal como lo ves ahora pasa revista a sus faltas a las dificultades que has tenido con él al dolor que te ha causado a sus descuidos y a todos los disgustos grandes y a todos los disgustos grandes y pequeños que te ha ocasionado contempla las imperfecciones de su cuerpo así como sus rasgos más atractivos y piensa en sus errores e incluso en sus pecados pidámosle entonces a aquel que conoce la realidad y la verdad de este hijo de dios que se nos conceda poder contemplarlo de otra manera y ver a nuestro salvador resplandeciendo en la luz del verdadero perdón que se nos ha concedido en el santo nombre de dios y en el de su hijo que es tan santo como él le pedimos quiero contemplar a mi salvador en este a quien tú has designado como aquel al que debo pedir que me guíe hasta la santa luz en la que él se encuentra de modo que pueda unirme a él los ojos del cuerpo están cerrados y mientras piensas en aquel que te agravió deja que a tu mente se le muestre la luz que brilla en él más allá de tus resentimientos lo que has pedido no se te puede negar tu salvador ha estado esperando esto hace mucho tiempo él quiere ser libre y hacer que su libertad sea también la tuya el espíritu santo se extiende desde él hasta ti y no ves separación alguna en el hijo de dios y lo que ves a través de él os liberará a ambos mantente muy quedo ahora y contempla a tu radiante salvador ningún sombrío resentimiento nubla la visión que tienes de él le has permitido al espíritu santo expresar a través de ese hermano el papel que dios le asignó a él para que tú te pudieses salvar dios te da las gracias por estos momentos de sosiego en los que dejas a un lado tus imágenes para ver en su lugar el milagro de amor que el espíritu santo te muestra tanto el mundo como el cielo te dan las gracias pues ni uno solo de los pensamientos de dios puede sino regocijarse por tu salvación y por la del mundo entero junto contigo recordaremos esto a lo largo del día y asumiremos el papel que se nos ha asignado como parte del plan de dios para la salvación y no del nuestro la tentación desaparece cuando permitimos que todo aquel que se cruza en nuestro camino sea nuestro salvador rehusándonos a ocultar su luz tras la pantalla de nuestros resentimientos permite que todo aquel con quien te encuentres o en quien pienses o recuerdes del pasado asuma el papel de salvador de manera que lo puedas compartir con él por ti y por él así como por todos los que no ven rogamos que los milagros reemplacen todos mis resentimientos fin de la lección 78 que los milagros reemplacen todos mis resentimientos siglos me y me me Gracias.